Buenas tardes Casi buena noche Bienvenido aquí a otro domingo Con este servidor DJ Pagosar, el programa clásico Pagosar Con este servidor Muchas gracias mi hermano Carlos Álvarez Por ese tremendo programa que hizo Un poco antes de mi Siempre Una vaina encendido Como siempre Iniciamos el programa con Un merenguito instrumental De Fernando Villalona Grabado en 1984 El tema se llama Alma Llanera Mientras van llegando la gente Llanera Más la necessarily Más la Más la Más la Más la ¡Gracias! 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 ¿Cómo se escucha por ahí? ¿Cómo se escucha? Saludos Matilda Reyes, que anda por ahí en sintonía. Saludos mi hermano Carlos Andrés Obrines, desde Colombia, también que anda por ahí en sintonía. Comparte, comparte mi gente. Ya yo lo hice aquí de mi parte. Si conocen ese merenguito instrumental, ese es la orquesta de Fernando Villalona, Alma Llanera. Uno de los merenguitos instrumentales que no le dieron mucho sonido en las emisoras. La gente con las acturas de Concierto Aranjuez y los azopones, como que se olvidaron de esto. Porque sí. Saludos mi hermano Juan Santos. Saludos mi hermano Juan Santos. I was expecting your visit today, bro. Made me clean up for nothing. Made me clean up for nothing. Made me clean up for nothing. Did you see a Badge. It didn't mean to sea has Fürado Reyes? Could you be standing up for anything? You can't wait. I know you'll be... I know you'll be... When you're around town! You'll stop by! To the stage right now! You're jodiendo. Rodríguez que acabo de entrar en sintonía bienvenido mi gente al programa clásico para gozar con este servidor DJ para gozar aquí en vivo sonando lo mejor de nuestra música clásica de parte de Rolando Bautista muchos saludos para todos los merengueros de República Dominicana y del mundo también un saludito a José Ernesto Feliz bueno mi gente continuamos aquí con nuestro merenguito clásico un domingo en la tarde casi a la noche a las 6 que ya todo el mundo está en su casa tranquilito it's alright my brother it's me breaking your balls a continuación vamos con este super clásico de una orquesta femenina creado por ay este muchacho que ahora es el promotor de de Wilfrido Vargas Dios mío bueno en los años 90 final del 80 él creó un grupo de cantantes femeninas a verlo aquí Juan Luis Baez siempre lo consideran como el hermano de Wilfrido pero él es promotor y asistente de Wilfrido Vargas en muchas cosas que lleva junto a él desde los años 90 bueno aquí vamos con la primera producción de la orquesta Mandarina arreglado y compuesto por Poche y Familia y Moreno No sé lo que quieres tú de mí si solo yo viví por ti todo, todo lo que me pasaba era pensar solo en ti ahora quieres que te quiera tú estás loco pues ya no ahora tengo un morenito y me da lo que quiero yo ay pero que rico mi morenito me llena todo el cuerpo ay de besitos que rico saludos hermanos Harry que andan por ahí y María Batista mi tía yo quiero que me quiera mi moreno con esa mochila ¡Suscríbete al canal! 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 que también perteneció a los biduinos de Bulfido Varga este es Se Me Vuelve Juan Miguelito y Juancho Viloria por la noche se ponen calzones, por encima se tira un cabán y yo tengo cuidado con Juana que no vaya a volverseme Juan si los hombres se siguen cambiando, las mujeres se cambian, se van y yo tengo cuidado con Juana que no vaya a volverseme Juan desde que hay estos cambios señores, casi siempre estoy en este pan y les juro que duermo con miedo porque creo que se me vuelve Juan si los hombres se siguen cambiando, las mujeres se cambian, se van y yo tengo cuidado con Juana que no vaya a volverseme Juan sé que hay muchas mujeres que se cangaran y yo tengo muchísimo miedo de que Juana se me vuelva Juan si los hombres se siguen cambiando, las mujeres se cambian, se van y yo tengo cuidado con Juana que no vaya a volverseme Juan ahora como me hago si las cosas siguen como van que he de hacer si me quedo dormido y le da con volverseme Juan si los hombres se siguen cambiando, las mujeres se cambian, se van Y yo tengo cuidado con Juana que no vaya a volverse mejor Si te cambias Juana, cámbiate de ropa Pero no te cambies Juana de otra cosa Se me vuelve Juan, se me vuelve Juan, se me vuelve Juan, se me vuelve Juan Ponte pantalones pero de mujer, si te los pones de hombre no te voy a querer Se me vuelve Juan, se me vuelve Juan, se me vuelve Juan, se me vuelve Juan Ponte unos bigotes pero no en enero, hazlo en carnaval, esto es en febrero Se me vuelve Juan, se me vuelve Juan, se me vuelve Juan, se me vuelve Juan No te cambies Juana, quédateme igual, que te encuentro rara y me siento mal Se me vuelve Juan, se me vuelve Juan, se me vuelve Juan, se me vuelve Juan Que me vuelve Juan, que me vuelve Juan, que me vuelve Juan, se me vuelve Juan Pero no te cambies, Juana de otra cosa Él me vuelve Juan, él me vuelve Juan Él me vuelve Juan, él me vuelve Juan Tome pantalones, pero de mujer Si te los pones de hombre, no te voy a querer Él me vuelve Juan, él me vuelve Juan Él me vuelve Juan, él me vuelve Juan Ponte unos bigotes, pero no en enero Hasta en carnaval, que eso es en febrero Él me vuelve Juan, él me vuelve Juan Él me vuelve Juan, él me vuelve Juan No te cambies, Juana, quédate igual Que te encuentro rara, yo me siento mal Él me vuelve Juan, él me vuelve Juan Él me vuelve Juan, él me vuelve Juan ¡Qué discaso! Como dice Adriana, tremendo swing Juan Chubilori, amiguelito Se me vuelve Juan, arreglado por oro negro Tremendo swing Solamente aquí un clásico para gozar DJ para gozar aquí sonando a lo mejor de nuestra música clásica Acompañado por nuestros amigos de Asociados del Merengue Que somos dedicados a mantener nuestra música El merengue vivo aquí presente Vamos con otro merenguito clásico Super bailable Grabado en 1984 Este caballero perteneció a muchas orquestas De los años 70 y 80 Comenzó su carrera con la gran orquesta de Bonnie Cepeda Los hijos del rey, etc, etc Obviamente también con el conjunto Quisqueya Y en ese ambiente lanzó su propia producción Llamado Nelson García Merengue 86 El tema se llama Yo sé que tú me quieres La producción fue lanzada en 1985 Aquí va Cuando no estoy contigo Me dicen que tú lloras Y por eso sé que me quieres Yo sé que tú me adoras Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me adoras Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me adoras Cuando salgo de noche, sé que te quedas sola Y por eso sé que me quieres, yo sé que tú me adoras Cuando bailo con otra, tú te pones celosa Por eso sé que me quieres, yo sé que tú me adoras Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras No lo niegues Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me adoras Mira, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me adoras Yo sé que tú te mueres Por este jevo ahora No lo niegues No lo niegues No lo niegues Ahora que yo sé que me adoras No lo niegues No lo niegues No lo niegues Ahora que yo sé que me adoras Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me adoras Tremendo, tremendo, tremendo Ese era Nelson García, su orquesta Merengue 86 Vamos a bajarle ahora 1982 con esta orquesta creada En la ciudad de Nueva York El grupo se llamaba La Juventud Lantina Este tema que voy a sonar ahora Dice los créditos que es arreglado por Isidro Infante Puerto Riqueño Salsero que creó en una orquesta Se llamaba La Elite Obviamente trabajó con muchas orquestas Salsera, Isidro, Uli Colón Raúl Marrero Muchísimo más, imagínate Vamos, a continuación el tema se llama Con Kim Bombó La vianda está blanda allí La abraza con tu mojito La quieres probar Que comela despacito Mi China ven a gozar La yuca que viene en trozo Ponle, ponle Kim Bombó Con el 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 Kim Bombó Gozó Con Kim Bombó Dale pa'lante Con Kim Bombó Dale pa'lante La yuca que viene tú Si la cama es de gusto Con Kim Bombó Dale pa'lante Como la preparo yo Si la cama es de gusto Con Kim Bombó Dale pa'lante, con Quimbofó Dale pa'lante, con Quimbofó Con Quimbofó, dale pa'lante Con Quimbofó Con Quimbofó, dale pa'lante Con Quimbofó, dale pa'lante Venía de esta blanda Ya se abraza con su poquito Con Quimbofó, dale pa'lante Con Quimbofó, dale pa'lante Estamos en la cocina Yo si la comes de gusto Con Quimbofó, dale pa'lante Con Quimbofó, dale pa'lante La yuca se crea, la yuca se crea Con Quimbofó, dale pa'lante Contigo vos, dale pa'lante Así es Francisco, se llama César el cantante Está bien, eso va a honrarte con mi hermano Contigo vos, dale pa'lante Contigo vos, dale pa'lante Y a Luis se siente ya que me traigan los dios Contigo vos, dale pa'lante Contigo vos, dale pa'lante Como la cocinaré si la comes de gusto Contigo vos, dale pa'lante 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 Tremendo, tremendo Esa era la juventud latina creada en Nueva York El Como te digo, el líder de la orquesta Se llama Henry Laleigh No sé que ha pasado Con ese señor después de la producción Y quien puede ser, bueno, a continuación Seguimos con los merenguitos bailables Vamos ahora con esta orquesta creada en República Dominicana Fue una orquesta Local No salió del país, no llegó para acá Pero si tiene una información muy importante Que en el frente Es donde se inicia la carrera del Jeffrey Y Oscar Sarante El nombre de la orquesta se llama Tomás Barreras Con el tema de la capital Amacurís Grabado en 1984 La morata está de moda Y viven pidiendo bolas Anda muy sin yuna sola A mitad de carretera Encontré con una de ellas Y sorriendo yo le dije Subico en esta bola Y el R ya me dijo No tenemos más que hablar Por dinero es que yo ando Vámonos a vacilar Por dinero es que yo ando Vámonos a vacilar Vámonos a vacilar Música Ese 45 va a durar poco vivo en mi colección, de verdad que sí Música 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 Ok, gracias Francisco por su información, nos vemos ahí Saludos a Irene Rodríguez que anda por ahí en Sintonía desde Santiago Hermano Manuel Intercances Nelts y Leiva, saludos Música Un saludo a Rafael Medina que anda por ahí en Sintonía, bienvenido aquí al programa clásico Pagosaro con este servidor, DJ Pagosaro sonando lo mejor que nuestra música clásica Sonando ahora Tomás Barrera y su orquesta la proclama Donde pertenecía es Jeffrey y Oscar Zarate Jelito Alicia Jelito Hay un saludo a mi novia, Michelle que anda por ahí, yo también te amo mucho mi amor Bueno a continuación vamos a continuar con nuestros merenguitos clásicos bailables Vamos con este cantante que perteneció unos años, no unos años, pero participó en algunas grabaciones de Wilfido Vargas Y también fue el miembro original, coño que feo eso no es Ella inició en, ella participó en el inicio de la creación de The New York Band en 1986 Donde ella canta dos temas, Colé y Marinero de Luces Que en la producción lo sacaron, pero en el 45 todavía existe Algún día lo sacaré de aquí, de la gaveta como le gusta a Carlos que yo meta mano ahí y me pongo a sonar Esta es la segunda producción de ella Con la ayuda de las composiciones y arreglos de el caballo mayor Johnny Ventura El tema se llama La Hembra, la hembra cantando Magdalena Oye que clásico Eso de machismo Se acabó Aquí llegó La hembra Ok Yo soy la hembra y tú el varón Pero es historia de que tú mandas Ya se acabó Si tú me engañas Con otro amor No hago lo mismo, yo me respeto Tengo pudor Pero el derecho me asiste La libertad yo la tengo Lo mismo que tú me hagas Puedo hacer yo Te pido que me respetes Como yo te he respetado Porque si tú me maltratas Un día me voy Pero el derecho me asiste La libertad yo la tengo Lo mismo que tú me hagas Puedo hacer yo Te pido que me respetes Como yo te he respetado Porque si tú me maltratas Un día me voy Respeto Atrévete Yo soy la hembra y tú el varón Pero es historia de que tú mandas Tengo lo mismo que tú me hagas Puedo hacer yo Te pido que me respetes Como yo te he respetado Porque si tú me maltratas Un día me voy Si me voy Colea sin mí Si me voy Colea sin mí Si me voy Colea sin mí Yo quiero saber A qué ella se refiere Que me voy Colea sin mí Por favor Si alguien sabe A qué se refiere Escríbelo en el chat Para tener una idea Porque Americano al fin No sé What she's talking about Y te repito La hembra Soy yo Lo mismo que tú me hagas Puedo hacer yo Te pido que me respetes Como yo te he respetado Porque si tú me maltratas Un día me voy Pero el derecho me asiste La libertad yo la tengo Lo mismo que tú me hagas Puedo hacer yo Te pido que me respetes Como yo te he respetado Porque si tú me maltratas Un día me voy Y me voy Te dejo sin mí Me voy Te dejo sin mí Y si me voy Y si me voy Cuidado Si me voy El tema se llama Aris Leida Solamente aquí en Clásico Para gozar DJ para gozar A ver si ponemos La gente bailar Aquí esta noche Tiene como una entrada De carnaval No te vayas ¿Cuál es ese Juan? Aris Leida cuando baila Le gusta mucho Da vuelta Aris Leida cuando baila Le gusta mucho Da vuelta Pero cuando yo la aprieto Casi siempre me contesta Pero cuando yo la aprieto Casi siempre me contesta Sí, sí ¿Te gusta? Sí, sí Sí, sí ¿Mami te gusta? Sí, sí Sí, sí ¿Te gusta? Sí, sí Sí, sí ¿Mami te gusta? Sí, sí Aris Leida yo le hago Poquillita tras la oreja Aris Leida yo le hago Poquillita tras la oreja Y ella me va a incomodarse Casi siempre me contesta Y ella me va a incomodarse Casi siempre me contesta Sí, sí ¿Te gusta? Sí, sí Sí, sí Mami, ¿te gusta? Sí, 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 sí ¿Te gusta? Sí, sí, sí Mami, ¿te gusta? Sí, sí Arineira, yo le pongo la mano por donde quiera Arineira, yo le pongo la mano por donde quiera Se pone coloradita y me dice muy coqueta Se pone coloradita y me dice muy coqueta Sí, sí ¿Te gusta? Sí, 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 sí ¿Mami, ¿te gusta? Sí, 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 sí ¿Te gusta? Sí, sí, sí ¿Mami, ¿te gusta? Sí, sí, sí Arineira, yo le pongo la mano por donde quiera Arineira, yo le pongo la mano por donde quiera Para toda la fiesta Pero solo me queda Casi la misma respuesta Pero solo me queda Lo mismo Sí, sí ¿Te gusta? Sí, sí Sí, sí ¿Mami, ¿te gusta? Sí, sí Sí, sí ¿Te gusta? Sí, sí Sí, sí ¿Mami, ¿te gusta? Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Mami, ¿te gusta? Sí, sí Sí, sí ¿Te gusta? Sí, sí Sí, sí ¿Mami, ¿te gusta? Sí, sí Alineira, mi vida Bellino Eh, leo que yo no tengo esa versión Pero you got it Ja, 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 ja Sí, sí, sí Alineira, yo le hago Conquillita tras la orégano Alineira, yo le hago Conquillita tras la orégano Y ella impide incomodarse, casi siempre me contesta Y ella impide incomodarse, casi siempre me contesta ¿Te gusta? Mami, ¿te gusta? ¿Te gusta? Mami, ¿te gusta? A Irreira yo le pongo la mano por donde quiera Se pone coloradita y me dice mi coqueta Se pone coloradita y oiga lo que me dice ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿No es ese lugar? Sí, sí ¿Te gusta? Sí, sí ¿No es ese lugar? Sí, sí Ah, sí, sí Saludos mi hermano José Espada Que anda por ahí en sintonía Ese era, ese, ese Mi amigo Caki Vargas El único que canta en los funerales Ahí en Dominicana, imagínate que se puede hacer Se ganó esa fama, que se puede hacer A continuación, vamos con Que cosa eh, bueno Vamos ahora con otro merenguito clásico Un merengue olvidado, un merengue que no salió en ninguna producción Iba a ser Su primer proyecto Después de la salida del sello disquero Disco Mundo Se inició, se juntó Con una disquera en que pertenecía a la banda show De Daddy Daddy's No sé que pasó Se grabó un sencillo Y ahí quedó por un par de años más Y se desaparecieron los temas Pero aquí lo tengo Compuesto por Carlos Manuel Arreglado por Manuel de Jesús Será el mismo cantante-compositor Bueno, aquí va El tema se llama La Ropa 1990 Carlos Manuel Zapiro Oye En su primer intento Tratando de Otra vez De hacer el ambiente musical de nuevo Dime a ver la nueva Me pasé Comprendía que algo sucedía Pero no me daba cuenta Comprendía que algo sucedía Pero no me daba cuenta Ya lo comprobé Ya lo averigüé Que de mí tú te burlabas Eso ya lo sé Quiero que tú me saques Que tú me saques la ropa Yo quiero que tú me saques Todita la ropa Sácala ahora mismo Sácala que ya me voy Contigo no sigo mi vida Esto se acabó Se acabó Se acabó Te lo dije una vez Que eso iba a suceder Sácame la ropa Sácame la ropa Sácala que ya me voy Sácame, sácame, sácame la ropa No quiero seguir contigo Sácame, sácame, sácame la ropa Esto se acabó Sácame, sácame, sácame la ropa Sácame la ropa Sácame, sácame, sácame la ropa Sácala que ya me voy Sácame, sácame, sácame la ropa No te aguanto no más Sácame, sácame, sácame la ropa Eso por cada dos Sácame, sácame, sácame la ropa Sácame, sácame, sácame la ropa Que yo me voy Sácame la ropa, la ropa Sácame la ropa, la ropa Contigo no sigo más Tú te arrepentías Sácame la ropa, la ropa Sácame la ropa, la ropa Que el otro se mantenga Por tu infierno Salud mi hermano Jorge Alfredo Chagón que se mueve Y me voy con mi caché a la calle Sácame la ropa, la ropa Sácame la ropa, la ropa Contigo no sigo más Me las pagarás Sácame la ropa, la ropa Sácame la ropa, la ropa Sácame la ropa Sácame la ropa Sácame la ropa, la ropa Sácame la ropa, la ropa Que el otro se acabó Y me llevo A Zafirito Estamos en 45 Ahora amigo de mi hermano Alfredo Son unos discitos raros Vamos ahora con un merenguito súper súper raro Nunca lo he tocado aquí en vivo Ese era Carlos Manuel Zafiro Con el sencillo de la ropa Nunca salió a la venta Pero oye que tremendo swing Grabado a final Como ya yo dije Final 1990 Sí, ya Cuántas veces Imagínate este maldito loco Bueno Vamos con otro 45 Como le gusta a mi hermano Carlos Alfredo Alfredo Echelo, chelo Ay Dios mío Chelo Pérez José Pérez Dios mío Ese Ese si tenemos muchos años Corriendo en este mundo de la música Bueno A continuación Vamos con este diquito Este 45 Raro que tengo por ahí Todo el mundo conoce la estapa en que perteneció Saluda a Carmen Romero que anda por ahí en sintonía Bueno Todo el mundo conoce la estapa en que perteneció el cantante Johnny Calar Con la orquesta de Luis Ovalles Todo el mundo conoce el tema Si quieres tú, quiero yo Mi merengue Y unos cuantos más Pero pasó un No sé exactamente qué pasó Que no volvieron Volvieron a grabar una producción hasta 1990 Pero en ese proceso Existen muchos temas sencillos Grabados por Johnny Calar Que no salieron al mercado Este es uno que tengo ahora Se llama Mariluna Grabado en 1987 También arreglado por el maestro Luis Ovalles Un tema muy bonito Sencillo y corto Sonó un poco en las emisoras Pero nunca se lanzó Oficialmente en una producción Pero aquí lo tengo para Con este servidor DJ Para gozar aquí en vivo Oye que clásico Con Tomy Polonia en el coro Mariluna Mariluna Tú tienes carita de luna Mariluna 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 Tú tienes carita de luna Porque en tus noches de luna Despechas un raro pulgón Y es más bella que ninguna Tu dulce carita de amor Mariluna 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 Tú tienes carita de luna Mariluna 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 Tú tienes carita de luna Hija de estrella y lucero Te llaman en todo lugar Y desde que yo te quiero Hay noche plena y luna Mariluna 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 Tú tienes carita de luna Mariluna Mariluna Tú tienes carita de luna Mariluna Mariluna te llamaron Siendo tu nombre María Mariluna mi fortuna Y María Mariluna Y María de la luna Desde niña Y la rullieron Cuando la luna salía Los ecos de la montaña Los misterios Que se entraña Mariluna 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 Tú tienes carita de luna Mariluna Mariluna Tú tienes carita de luna Ese es Luis Ovalles Cantando Johnny Calar 1987 Marilona 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 Carlos me avisa Se sigue sacando De la gaveta Y María de la Luna Marilona Marilona Tú tienes carita de luna Marilona Marilona Tú tienes carita de luna Saludos mi hermano Miguelito Peña Que anda por ahí en sintonía What's up my brother? Marilona 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 Tú tienes carita de luna Marilona Marilona Tú tienes carita de luna Tremendo, tremendo Ese era Johnny Calar Con la orquesta de Luis Ovalles Con el tema Marilona Grabado en 1987 Muy bonito el tema Penosamente no salió al mercado En ninguna producción Bueno A continuación Vamos con otro merenguito Que a mi me encanta Arreglado por el bajista Johnny Tulanga Quien perteneció a los inicios De los Eos de Rey En los años 80 Hizo muchos arreglos En un estilo muy distinguido Y diferente a los demás Con un swing Y un estilo Que era súper bailable Para esos años Vamos con este tema Que fue grabado en 1987 Desde la ciudad de Nueva York La primera producción Donde inicia su carrera Henry Castro Y la orquesta universal Con el tema Gaviota Donde inicia su carrera Amiga Gaviota Enséñame a volar Que quiero volando Hallar otro rumbo Quizá encontraré Lo que tanto busco Lo que tanto quiero Todos mis anhelos Amiga Gaviota Enséñame a volar Y emprenderé el lineaje Sin rumbo Fijo ni final Hasta mis sueños Realizar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Este cantante se llama Luichi Rodríguez y su Manhattan Band Bueno, imagínate Tremendo éxito para 1989 Especialmente para el final del año Saludos a mi hermano el árabe que anda por ahí en sintonía Vamos a continuación con este merenguito súper clásico se llama La Botella No importa que me metan preso yo sigo conmigo con ella Ella va de mano en mano de boca en boca de mano en mano de boca en boca y aunque pretenda se resbalota ya es tangriero ya la hizo suya la que va de barra en barra de barra en barra de barra en barra de barra en barra la mano sea por todo el cuello que parte ella porque la botella es muy graciosa vestida de etiqueta en vez de ropa ¡Ja! Ella va de mano en mano de boca en boca y aunque pretenda se resbalota ya es tangriero ya la hizo suya la que va de barra en barra de barra en barra de barra en barra de barra en barra la mano sea por todo el cuello y es que no hay canso que parte ella porque la botella es muy grasosa y yo me la pego con todo y ropa ¡Ja! El lirio la lleva al cine Roberto a la discoteca que papi no se la pea mas ella se va con ella la botella la botella la botella la botella la botella no se va con ella la botella el lirio la pero he de barra la botella no se va con ella suena la botella la botella la botella Me la bebo en el colmado, me la bebo allá en la playa La llevo a la discoteca, estoy paupisado de ella La botella, la botella, la botella Me la llevo para el río, con todos los amigos míos Allá formamos un canto, hacemos tremendo lío La botella, la botella, la botella, la botella Tremendo clásico Señores no se olviden compartir, compartir, comparten, comparten, comparten Yo creo que tengo el brazo un poco desequilibrado Tremendo clásico, super éxito para el final de 1989 Ese era Luigi Rodriguez Sumahan Bang Con el tema La Botella Fue un tremendo éxito en la República Dominicana para ese año Bueno, a continuación Como saben, nunca se lanzó a la venta esta producción Simplemente un sencillo Bueno, a continuación vamos con este tema Que fue un hit total para 1985 Pero quiero sonarle algo diferente Esta versión que voy a sonar no es la misma que está en la producción La producción suena como un poco más rústica Sin poco ensayo Entienden, en la grabación se notan algunos errores Específicamente en la percusión Un año después decidieron arreglarlo Específicamente para lanzarle una producción Como Mateo San Martín siempre lanzaba una producción Llamada Los Merengazos del Año Lo hicieron de nuevo Con un poco más sabor y más ajuste El tema se llama El Muñequito Aníbal Bravo es el que está cantando Félix Cumbé Francisco Cruz Oye que swing lleva esta versión Mi muñequito está cansado Yo quisiera saber lo que le pasa Mi muñequito tan bonito Ahora está solito y triste Mi muñequito está cansado Yo quisiera saber lo que le pasa Mi muñequito hay tan bonito Ahora está solito y triste Quisiera saber Lo que le pasa Se ve como le hace Será que la muñequita no le hace gracia Mira cómo goza Ay, mi muñequito Mira cómo canta Ay, mi muñequito Mira cómo baila Ay, mi muñequito Mi muñeco es una figura que se conoce donde quiera Un muñequito respetuoso y se enamora donde quiera Canta, canta, muñequito Ay, mi muñequito Baila, baila, muñequito Goza Mi muñequito Baila, baila, muñequito Ay, mi muñequito Música Un saludo Juan Manuel Sneira Se ve que anda por ahí en sintonía De este Bucaramanga Atentos a las joyas Que vas publicando Gracias mi hermano por la sintonía Dime a ver Juan Santos Sonando a tu merenguito clásico Aquí en sintonía My brother Richard Pérez From St. Joseph's Hospital, Tampa, Florida Did you move to Texas or what? Música Una mano para arriba Y la mano para la cintura Una mano para arriba Y la mano para la cintura Quiere huelga a mi muñeco Que huelga con dulzura Ese muñequito se llama Pululú Ese muñequito se llama Pululú A mi muñequito A mi amigo Nero Mi muñequito Oye Mi muñequito Se llama Pululú O mi guache Saludos mi hermano Juan Martínez Ese era la orquesta de Aníbal Bravo Cantando Félix Cumbé Con el tema El Muñequito Segunda versión Más ajustado que la primera Bueno Vamos ahora con este merenguito Éxito para 1986 Me refiero a este cantante De Puerto Rico Inició sus carreras en la balada Y fue un tremendo éxito Bueno Hizo muchos conciertos En República Dominicana Junto al Nietzsche de Fausto Rey Me refiero a la Sophie Sophie En el mediado de 1980 Ella comenzó a grabar Unos cuantos merenguitos Que sonaron mucho Por ejemplo Al ritmo de la noche Tú tienes la culpa También el éxito De marinero Arreglado por el maestro Manuel Tejada Como todo el mundo sabe Los merengues Versiones discotecas O versiones remix Todo el mundo Todo el mundo conoce que se inició en los años 89 en adelante Pero no, no es así Comenzaron al principio de los 80's Este por ejemplo Este 1986 Salió en un 12 inch Que era algo fuera común Sonó bastante en las emisoras No me recuerdo viéndolo mucho a la venta Pero aquí tengo una copia Se llama Marinero Versión discoteca Cantando el Sophie Arreglado por Manuel Tejada Saludos a Rosanita Tapia Que anda por ahí en sintonía Mi novia Michelle Medina Veamos A continuación Vamos aquí con Marinero La Sophie Marinero Marinero Versión remix Marinero Marinero Si Marinero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo mis recuerdos Y a veces no comprendo ¿Por qué me siento así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo no sé qué pasará Hay algo raro en mí ¿Por qué ese marinero Que tanto yo lo quiero Me habrá dejado así? ¿Qué? 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 Lo que me sucedió, él llegó a mi vida como un barco sin timón Luego sin querer, yo me enamoré, me envolví en su cuerpo cual sirena sin razón Marinero, marinero sí, yo de ti me enamoré Marinero, marinero sí, y nunca te olvidaré Marinero, marinero sí, ven abrázame otra vez Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche por la inmensidad del mar Marinero Tiempo comprendí, no sueño nada más Una noche tormentosa me haría naufragar Y hasta la razón por no saberme controlar No espero que en mi puerto, por si piensas regresar Marinero, marinero sí, yo de ti me enamoré Marinero, marinero sí, y nunca te olvidaré Marinero, marinero sí, ven abrázame otra vez Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche en la inmensidad del mar Marinero no es la noche en la inmensidad del mar Marinero, marinero sí, yo de ti me enamoré Marinero, marinero sí, y nunca te olvidaré Marinero, marinero sí, ven abrázame otra vez Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche el aire Marinero, marinero sí, marinero, marinero sí Marinero, marinero sí, marinero, marinero sí 아멘 que 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 cosa � ah o Marinero Marinero, marinero sí, de ti me enamoré Marinero, marinero sí, y nunca te olvidaré Marinero, marinero sí, ven abrázame otra vez Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche en la inmensidad del mar Marinero Marinero, marinero sí, marinero, marinero sí Marinero, marinero sí, marinero, marinero sí Marinero, marinero sí Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti Ese era la Sophie con el tema remix del tema marinero lanzado en 1986 Sí, salió, existe, 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 si no lo conocen Venlo ahí, un 12 inch de sello Velvet Un poquito difícil de conseguir en esos tiempos Pero aquí está Continuamos con nuestro merenguito clásico Aquí en clásico para gozar, DJ para gozar aquí encendido Ahora vamos con este merenguito súper bailable para 1988 Oro negro, eso se pega Y no es malo tampoco Bueno, señores Hay algo por ahí que se pega, que se pega Y no se le pega Cuidado Todo el mundo va a correr Ahora, amigo Y esa cosa Bueno, por ahí, señora, por ahí Eso, amiguito Hay algo, hay algo que se pega Se pega, se pega por ahí Me dicen todas las muchachas Hay algo por ahí Hay algo, hay algo que se pega Se pega, se pega por ahí Me dicen todas las muchachas Yo no quiero que se me peguen No quiero que se me peguen Si no es malo no Hay algo, hay algo que se pega Se pega, se pega por ahí Me dicen todas las muchachas Yo no quiero que se me peguen Eso se pega, eso se pega Eso se pega, eso se pega Cuidado, cuidado con la condesa Cuidado, cuidado con la condesa Eso se pega, eso se pega Eso se pega, eso se pega Cuidado, cuidado con la condesa Se pega, se le pega todo Se pega, se pega Se pega, se pega Eso se pega, eso se pega Eso se pega Eso se pega Eso se pega Eso se pega, eso se pega Quisiera comerme toda tu carita Y probar la miel de tu boquita Eres caramelo, caramelo suave Mientras más te muero Me da más hambre Eres tú mi amor Con caramelo Mientras más te beso Más te deseo Quisiera comerme Toda tu carita Y probar la miel de tu boquita Eres caramelo, caramelo suave Mientras más te muero Me da más hambre Me da más hambre Caramelo Dulce caramelo Caramelo Dulce caramelo Caramelo Dulce caramelo Caramelo Ahora el peluche lo que trae es caramelo Calla, calla, hombre Calla, 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 hombre Calla, 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 hombre Calla, 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 hombre Calla, calla, hombre Me gustaría a mí, buscármelo así, me gustaría a mí, buscármelo así, me gustaría a mí, mi preferencia. Me gusta este swing que llevas en Menequitos, súper bailable, súper bailable. Tú, 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 tú eres mi caramelo, tú, 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 tú eres mi caramelo, tú, 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 tú eres mi caramelo. Tú, 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 tú eres mi caramelo, tú, 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 tú. Tremendo éxito para 1987, esos son los Reyes del Caribe con el tema Caramelo. Tremendísimo Menequitos, sonó bastante, súper bailable, sonó bastante en las discotecas. Ahora vamos a darle para atrás un año a la ciudad de Nueva York. Con esta orquesta se llama Álvaros, eh, Dios mío, ¿cuál es el nombre de él? Ay, Fernando Álvaro. Álvaros, el tema se llama Negra Merenguera, grabado en 1986. Otro merenguete súper bailable para ese año. Preparan ella, mi negra, mi mula, Rusia, mi calzón blanco. No olvides mi tabaquera, mi mirón blanco para brindar bajo las palmeras. Vamos, que noches de arena, de ron, parranda, plata y tambores, Negra Merenguera. Negra Merenguera. Échate pa' allá. Negra Merenguera. Échate pa' acá. Negra Merenguera. Échate pa' allá. Negra Merenguera. Prepáran ella, mi negra, mi mula, Rusia, mi calzón blanco y mi sombrero de paja. Ponte tu linda pollera, tu pañoleta y vamos de fiesta, Negra Merenguera. No olvides mi tabaquera, mi mirón blanco para brindar bajo las palmeras. Vamos, que noches de arena, de ron, parranda, plata y tambores, Negra Merenguera. ¡Armelo! Saludos, Juan Carlos Mejía, quedando por ahí en sintonía. Negra Merenguera. Negra Merenguera. Negra Merenguera. Negra Merenguera. Ay, así. Negra Merenguera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me gusta esa orquesta, para mí me gusta más, tiene más swing, dime a ver qué opinan ustedes. Y mira mi corazón, donde esperar, por ese dulce beso que no me quieres dar. Saludos Miguel Mercedes, que anda para la sincronía de este Santo Domingo, República Dominicana. Yo te estoy mirando desde lejos, que no puedo estar aquí en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo. Con este inmenso amor, que llevo dentro. ¡Ay! Ay, mira mi corazón, cantando de esperar, por ese dulce beso que no me quieres dar. Ay, mira mi corazón, cantando de esperar, por ese dulce beso que no me quieres dar. Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si tú me das un poquito de felicidad. Yo te estoy mirando desde lejos, que no puedo estar aquí en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo. Con este inmenso amor, que llevo dentro. Ay, mira mi corazón, cantando de esperar, por ese dulce beso que no me quieres dar. Ay, mira mi corazón, cantando de esperar, por ese dulce beso que no me quieres dar. Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si tú me das un poquito de felicidad. Ay, mira mi corazón, cantando de esperar, por ese dulce beso que no me quieres dar. Tremendo, 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 tremendo. Esa era Coquia Cosa, esa orquesta en su versión, un sorbito de champán, que es originalmente de Pastor López. Es en 1984. Ahora vamos a subirla a 1985 con esta orquesta de República Dominicana. Penosamente no se lanzó una producción oficialmente, Karen no sé qué pasó, lo engavetó. Simplemente un sencillo y se lanzó, y ahí quedó. El tema se llama El Melado de Mireya, por Enrique Félix. Tiene un feeling como a los Bonny Guerra, ¿no? A los inicios de ellos. Penosamente el sencillo no especifica las revistas de este tema. Pero dale oiga, a ver. ¿Cuál será el melado que tiene Mireya? Que todos los muchachos andan detrás de él. Viene de rengao a los jovencitos. Y es tan oficiado hasta los viejitos. ¿Cuál será el melado que tiene Mireya? Que todos los muchachos andan detrás de él. Viene de rengao a los jovencitos. Y es tan oficiado hasta los viejitos. ¿Cuál será el melado que tiene Mireya? Que todos los muchachos andan detrás de él. Viene de rengao a los jovencitos. Y es tan oficiado hasta los viejitos. Dicen que Mireya es inteligente. Que trabaja, estudia y es muy decepcionante. Piensa, mulata, una sabrosura. Ah, gracias por ese detalle, señor Betánchez, que no lo sabía. Haciendo un personaje infantil llamado El Tío Enfrique para la televisión dominicana de República Dominicana. Que trabaja, estudia y es muy decepcionante. Viene de esa mulata, una sabrosura. Yo no la he probado, más no tengo dudas. Dicen que Mireya es inteligente. Que trabaja, estudia y es muy decepcionante. Viene de esa mulata, una sabrosura. Yo no la he probado, más no tengo dudas. Señores, por ahí vieron la regla musical. Escuchan, me dejan saber si creen que se parecen a la historia de Juan de Guerra. A mí sí. Específicamente con el tema Vivo Enamorado. Dime a ver Ramón Orlando. Música Vivirá tu lado La voló pañal De los muchachos Si tú me lo pides Dándome un besito No te desarrud Hasta lo vestí El día que me quies Y seas tu marido Tremendo, tremenda pieza Ese es El Melado de Mireia Por Enrique Félix Para 1985, tremendo éxito Tremendo éxito Ahora vamos al final de 1984 Con este tema olvidado Olvidado porque las emisoras No la suenan Aparece un videíto por ahí en YouTube Pero es un tema que tiene mucho sabor Es del equipo de Dionis Fernández Con una de las primeras grabaciones Compuesto por Fernando Echavarría Si no sabe quién es Fernando Echavarría Que da una pela Fernando Echavarría es De la familia Andrés El del tema Candelo Pato Robao Compuso este tema Que también él mismo lo grabó Después de Merengue Se llama Despacito Cantando Sergio Vargas Al equipo De Dionis Fernández La conocí por un amigo Y este me dio la gran sorpresa Era la hermana de su novia Y me invitaron a una fiesta Le conversé de tantas cosas De mis logros y mis hazañas Pero la chica no era boba Y me escribía siempre con bañas Tanto sufría Y yo quería que ella supiera Que en ese instante Enamorado yo estaba de ella Y yo pensaba En la postura de aquella espera Su indiferencia Yo habla que habla la noche entera Sonaron dos o tres colores Le hice señas hacia la pista Y me llevé la otra sorpresa Me contestó con la sonrisa Yo la apretaba sobre mi piel Ella lo hacía muy deprisa Y susurrándole a la noche Le repetía cosas bonitas Tanto sufría Y yo quería que ella supiera Que en ese instante Enamorado yo estaba de ella Y yo pensaba En la postura de aquella espera Su indiferencia Yo habla que habla la noche entera Sonaron dos o tres colores Le hice señas hacia la pista Y me llevé la otra sorpresa Me contestó con la sonrisa Yo la apretaba sobre mi piel Ella lo hacía muy deprisa Y susurrándole al oído Le repetía cosas bonitas Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresures Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresures Que no hay amor que así perdure Negrita Lo que más me gusta es cuando me amas Despacito Que guay es que Es que lo que están hablando Me pierdo dos segundos Y están hablando de trabajo Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresures Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresures Que no hay amor que así perdure Oficial que nos amamos Ay, ay, ay Yoni Fernández Sergio Vargas Con el tema Despacito Ustedes están de madre Vamos con este merenguito Super clásico No estoy supuesto Sonar Pero ya como estamos Llegando al final del programa Lo quiero sonar Porque a mi me encanta Este tema Grabado al final de 1986 El tema se llama Nunca más Arreglado por el maestro Israel Casado Los hermanos Rosario Bomba My brother Nunca, 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 nunca Volveré a ver que a rezar Los labios tuyos Nunca, 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 nunca Te hablaré de amor Así tú lo quieres Nunca, 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 nunca Tú conocerás Lo que es primavera Nunca, 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 nunca Tú comprenderás Lo que es el amor Nunca, 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 nunca Volveré yo a tu lado Ese amor Ya lo es el buscado Nunca más Volveremos a verlo Ese amor Solo queda en recuerdos Y es por eso que te pido Que olvide ya lo ocurrido Y así Tú podrás ser feliz Sigue tú por tu camino Y olvídate que yo existo Y nunca más volveré yo contigo Señores, yo estoy guapo Porque aquí están guayanos sin mí Y que saben a dónde están mí, ¿no? Nunca, 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 nunca volveré a ver qué razón le vio tuyo Nunca, 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 nunca te hablaré de amor así tú lo quieres Nunca, 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 nunca tú conocerás lo que es primavera Nunca, 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 nunca tú comprenderás lo que es el amor Nunca más volveré yo a tu lado De este amor ya lo he sembrutado Nunca más volveremos a verlo De este amor solo queda en recuerdo Y es por eso que te pido Que olvides ya lo ocurrido Y así tú podrás ser feliz Sigue tú por tu camino Y olvídate que yo existo Y nunca más volveré yo contigo Y es por eso que te pido Que olvides ya lo ocurrido Y así tú podrás ser feliz Sigue tú por tu camino Y olvídate que yo existo Y nunca más volveré yo contigo ¡Gracias! 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 Y es por eso que te pido Que olvides ya lo ocurrido Y así tú podrás ser feliz Sigue tú por tu camino Y olvídate que yo existo Y nunca más volveré yo contigo Tremendo, tremendo, tremendo Es la orquesta Es la orquesta Los hermanos Rosario Cantando Toño Rosario Con el tema Nunca más Ahora vamos con otro merenguito Súper clásico Súper clásico Conchú Que me da mucho gusto sonarlo Porque es uno de mis merengues favoritos Cantando Willy Berrios Junto a la orquesta De Joyce Esteban Y La Patrulla 15 El tema se llama La... Después de tres años Con fuerza Con la patrulla 15 ¡Ay papá! Todos los años pasan Y la misma caballada Con muchas mujeres Y el mundo no se va a acabar Salgo del trabajo Como un perro descansado Me meto una barra Me doy un trago bien ligado Tela de pitorro De cremita o de cantao Me voy con la vecinita Porque ya yo estoy calentado Me miro al espejo Me veo demacarao Todos los años pasan Y yo nunca me había engoyado Ya que ya estoy caliente 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 ¡Qué bueno! Yo soy Esteban Y su Patrulla 15 Con fuerza ¡Ah, papá! ¡Eh, eh! Mira muchacha, mira muchacha, mira muchacha, estoy caliente ¡Suscríbete! 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 Cambia un beso, padele Cambia un beso, padele Demasiada caballada de tema, santísimo Ahora vamos con otro super clásico que a mí me encanta A ver si lo conocen Me bebí yo, yo viví esa estapa de merengue Algo personal Peleando nos conocimos, peleando la enamoré Peleando con ella me casé y así peleando vivimos Y así peleando seguimos cada vez que trompe Sandy Reyes, Wilfrido Vargas, siempre peleando Y así nos acostumbramos, no más bien nos entendemos El día que no peleamos, hasta ese día llegamos Me parece que estoy preso cuando uno pelea conmigo Sinceramente les digo que ya me hace falta eso Si ella no empieza yo empiezo hasta que nos enredamos Peleando nos acostamos y peleando amanecemos Y el día que no peleemos hasta ese día llegamos Y en medio de ese tormento Alguien se puede imaginar Que no podemos estar separados ni un momento Cualquiera sin fundamento diría que nos odiamos Más yo creo que peleamos Más yo creo que peleamos de tanto que nos queremos Y no peleemos hasta ese día llegamos Así como hemos mezclado el coraje y el amor Yo creo que es lo mejor de todo lo que he probado Porque nunca hemos fallado en el tiempo Y así la dicha encontramos en la forma que lo hacemos Que el día que no peleemos hasta ese día llegamos A mí me gusta el pleito Un gitano le dio la cara, a mi mujer me gustó a matar Le dijo nuestro destino será por siempre pelear A mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí El fruto de nuestro pleito, digo que nuestro amor, se llamará busca pleito y será un gran boteador. Dejenme pelear, peleando quiero vivir, a mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí. Hasta el agua que se tome, será producto de un pleito, de un caño con una nube que se bajaron al cielo abierto. Dejenme pelear, peleando quiero vivir, a mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí. Cuando no encuentro el pleito, busca pleito, se siente mal, para yo verlo contento, con él me voy a pagar. Dejenme pelear, peleando quiero vivir, a mi mujer le gusta el pleito, pero más me gusta a mí. Tremendo clásico, tremendo clásico, Los Viduinos de Rupido Varga cantando Sandy Reyes. Siempre peleando, eh. Qué vaina, eh. Busca pleito. Ahora vamos con este merenguito clásico que a mí me encanta. Grabado en 1980 desde Puerto Rico. El conjunto quisqueya no lo mueve de ahí. Oye, qué sueño. Si te digo eso va ahí, que no me diga eso va allá, porque sé que eso va ahí. ¿Quién no baila esa vaina? Saludos a Ramón a Capellán, que anda por ahí en sintonía. Si te digo eso va ahí, que no me diga eso va allá, porque sé que eso va ahí, porque sé que no va allá. Ya te dije eso va ahí, no hay más nada que aclarar. Si me hiciste eso de ahí, que el lío se va a armar. Ay, déjalo ahí, no lo mueva de ahí, que déjalo ahí, que no lo mueva de ahí. Ay, yo te dije que no moviera, que no moviera eso de ahí. Ay, déjalo ahí, no lo mueva de ahí, que este es el sabor del conjunto quisqueya. Ay. Ay, déjalo ahí, no lo mueva de ahí, que no lo mueva de ahí, que no lo mueva de ahí. Ay, déjalo ahí, que no lo mueva de ahí. Ay, yo te dije que no moviera, que no moviera eso de ahí. Ay, déjalo ahí, que no lo mueva de ahí, que no lo mueva de ahí, que este es el vismito sabor del conjunto quisqueya. Ay, déjalo ahí, que no lo mueva de ahí. Gracias por ver el video. 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 Saludos mi hermano José del Rochagón que anda por hoy en sintonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te acuerdas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora mis caminos. Así es Carlos. Mucha gente. Mira me sorprenderá. Suena la buena calidad. Tremendo. Un poquito raro. Tengo la culpa. Mi madre. ¿Qué? 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 Quiero por? ¡Cimera casa! ¡Cimera carro! ¡Cimera tierra! ¡Cimera cuarto! ¡Cimera casa! ¡Cimera carro! ¡Cimera tierra! ¡Cimera cuarto! ¡Cimera golpe! Eso no, eso no, eso no, ay no Eso no, eso no, eso no Eso si no, eso no, pero eso Y eso no, eso no, eso no, a quien no le da, que no coja, a quien no le da. Si me dan casa, si me dan carro, si me dan tierra, si me dan cuarto, si me dan casa, si me dan carro, si me dan tierra, si me dan cuarto. y me dan golpe eso no eso no eso no WHY qui qui É frei